Oye, bueno, les cuento. Recorriendo el barrio gótico aquí en Barcelona, me encontré muy sorprendido porque me encuentro justamente con el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Ya? Ayuntamiento de Barcelona. Pero aquí está todo el contexto, llamémosle, político de Barcelona. Ya todos los edificios grandes políticos de Barcelona. Y aquí el edificio que tengo, aquí al lado, es el Palacio de la Generalitat. ¿Ya? Aquí es donde, como podríamos decir, del Congreso. ¿Ya? Donde se debaten los políticos, se sacan el jugo aquí. Bueno, pues así que este es el corazón político de lo que es Cataluña, amigos. ¿Vale? Por donde tú miras aquí, te encuentras con calles interminables. Ya, paseos interminables. Y como les decía, bueno, este es el Palacio de la Generalitat. Aquí, ¿ya? Arriba vemos flamear la bandera española y la bandera de Cataluña. ¿Ya? Aquí son los lugares de mucha concentración, de muchos, llamémosle, protestas políticas. ¿Ya? Y bueno, ya sabemos los motivos. Cataluña quiere lograr la independencia. Pero eso creo que nunca va a ocurrir porque España, no creo que llegue a algún acuerdo político. Ahí no es así. No se llega nunca a los acuerdos.